Noticias del momento en desarrollo. Carrera en marcha. El PAC de Robert F. Kennedy Jr. recauda 11 millones solo 6 horas después de anunciar su candidatura independiente. Sean todos bienvenidos. Te contamos amigos que en total, American Values 2024 detalló que hasta el momento ha recaudado más de 28 millones de dólares desde su fundación a finales de 2022. Escucha esto, el Comité de Acción Política PAC de Robert F. Kennedy Jr. informó de que recaudó al menos 11 millones de dólares solo 6 horas después de que Canary anunció su candidatura independiente a la presidencia. A las 6 horas del anuncio de Robert F. Kennedy Jr. sobre su decisión de postularse como independiente, más de 11 millones de dólares en contribuciones han llegado al super PAC de personas de todas las tendencias políticas en todo el país, escribió el Comité mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial. En total, Mis Patriotas, American Values 2024 detalló que hasta el momento ha recaudado más de 28 millones de dólares desde su fundación a finales de 2022. Está claro que Babi está inspirando un movimiento populista que une a izquierda y derecha, negros y blancos, rurales y urbanos, jóvenes y viejos, dijo Tony Lyons, cofundador de American Values. Amigos, millones de estadounidenses de mentalidad independiente están viendo la campaña de censura y propaganda más poderosa contra cualquier candidato en la historia política estadounidense. Están enojados con el Comité Nacional Demócrata por intentar privarlos de sus derechos. Ansiosos por apoyar a un demócrata honesto y más abiertos que nunca en la historia de Estados Unidos a un candidato independiente y honesto, agregó Lyons. Además, según detalló Lyons también están buscando el apoyo de Elon Musk para la candidatura de Robert Aft, Kennedy Jr. Si alguien como Elon Musk está dispuesto a unirse a la lucha, es un tipo muy importante en la lucha en el patio de recreo, comentó en una entrevista con político. Robert Aft, Kennedy Jr., anunció este lunes su candidatura independiente a la presidencia. Hasta ese momento, Kennedy participaba en las primarias demócratas. Como ya explicó a Noticias del Momento, esta decisión del sobrino del presidente John Aft, Kennedy podría ser un game changer de cara a las elecciones de 2024. En medio de informes donde el expresidente Trump está avanzando en las encuestas, superando al presidente Biden en varios sondeos. El Partido Republicano emitió un comunicado en el que asegura que sigue siendo una persona que abraza la agenda de los demócratas. No se equivoquen, un demócrata disfrazado de independiente sigue siendo demócrata, dijo la presidente del Comité Nacional Republicano, Rwana McDaniel. Y tú dime qué opinas. ¿Crees que es fue la mejor decisión de postularse como independiente? Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.